Un gusto saludarles, estimados amigos. Es indiscutible que la pandemia realmente cambió el comportamiento del mundo. Hay una afectación real en la economía, hay una afectación real en el comportamiento social, hay impactos psicológicos por efectos del confinamiento, por efectos de un sinnúmero de aspectos. Sin embargo, creo que es importante ver que el camino de salida está definido y la encrucijada depende de nosotros. Hay el un lado, que es el camino que tomó Israel oportunamente con la vacuna masiva. Israel tiene vacunados a más de la mitad de la población y ha podido controlar de manera sustancial la curva de contagios. La vida se está retomando de forma bastante habitual. Todavía hay restricciones, todavía hay uso de mascarilla. Sin embargo, ya se va en un camino de salida. El otro lado y las condiciones topográficas, geográficas van a generar diferenciación es precisamente Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, a diferencia del resto del mundo, tomó decisiones extremadamente drásticas a inicio de pandemia, o sea, hace un año. Reporta menos de 30 fallecimientos, menos de 2.000 contagios, lo cual implica que las restricciones radicales de inicio sí pudieron dar efecto, pero esas de ahí no solamente son por parte del gobierno. También tuvo que ver una combinación con la disciplina de la población en cumplirlas. Las cosas no son de un solo lado, son combinadas. En el caso ecuatoriano, lo que nosotros tenemos más bien es una vacuna que aparentemente llegará ya para marzo, las primeras dosis en términos masivos, porque con 84.000 dosis, que es lo que se anunció inicialmente, no es que podemos hacer mucho. La vacunación masiva es el primer paso, pero la vacunación masiva va a tener que venir de igual manera de la mano de disciplina. Y obviamente una campaña comunicacional coherente, y no por apoyar o desprestigiar a nadie, pero la campaña comunicacional de educación tiene que ser una sola, un solo mensaje, un solo mensaje que vaya calando en la población, pero también que vaya entendiendo la dinámica de los diferentes actores de la población. Se requiere ciertos apoyos del Estado indiscutiblemente, porque hay mucha gente que va a tener que quedarse confinada en casa, y no hay los recursos por el despilfarro que ha tenido el Ecuador, y que vivimos de deuda en deuda, para poder subsanar esos problemas todavía. Confiemos que la educación, que la responsabilidad, sea lo que prime mientras llega la vacuna, y mientras vamos reactivando la economía de a poco, porque la situación en que estamos, en una combinación de la incertidumbre por la vacuna, incertidumbre por el virus, combinada con una incertidumbre de un proceso electoral altamente cuestionado, creo que las perspectivas de reactivación todavía no están para el corto plazo, confiemos que para el mediano ya se vaya viendo una luz al final del túnel. Un gusto saludarles, estimados amigos.